Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos hablando sobre un perro al que considerar el rey de los Terrier, por su fuerza, capacidad y tamaño. Descubrirás su esperanza de vida y un poco más sobre una raza que incluso fue importante en la Primera Guerra Mundial. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el Air de los Terrier. Ahora sí, comencemos. Recuerda que los saludos de esta semana serán tomados de la serie Batalla de Razas. Todas las semanas un nuevo video para determinar qué raza es la mejor de todos los tiempos. Número 9. Su origen relativamente nuevo. Su cría comenzó a mediados del siglo XIX a partir de cruces entre el Oredhounds, el Olds English Terrier, a veces llamado Fields Terrier. Es originario de Reino Unido, en Inglaterra, específicamente de la región de Yorkshire. En sus inicios fue utilizado para la caza. Sus principales presas eran las ratas, las aves, los conejos y también las nutrias. Por sus características físicas y su gran vitalidad, era tomado en cuenta por los cazadores y pescadores de esos tiempos. El primer estándar de la raza apareció en 1879 y fue redactado por Reginald Snyk. Durante la Primera Guerra Mundial ganó mucha popularidad porque fue utilizado como perro de guerra. Número 8. Un perro para múltiples trabajos. Con el paso de los años, los creadores del Oredhounds buscaron potenciar sus habilidades para la caza tanto por tierra como por agua, pero sin dejar de lado sus rasgos tradicionales que lo convertían en un animal perfecto para vivir dentro de caza. Además de ser usado para la caza mayor y menor, este peludo fue entrenado para ser perro guía de ciegos, perro policía, perro de rescate y búsqueda, etc. Hoy en día es más común verlo como una simple mascota de compañía, aunque sigue teniendo el instinto, la vocación y la energía para cualquier tipo de trabajo. Número 7. Sus características. Este canino es el más grande de los terrier. Es musculoso, más largo que alto y en general está bien proporcionado. Cuando es adulto llega a medir hasta 60 centímetros, en el caso de los machos y las hembras unos 56 a 59 centímetros. El peso varía entre los 25 y 28 kilos para los machos y 21 a 23 kilogramos las hembras. También llama la atención por la forma de su cabeza alargada y de cráneo plano. Las orejas son en forma de V, caídas hacia adelante. Los ojos son oscuros, de forma oblicua y pequeña. La mandíbula es fuerte y musculosa y posee una mordida de tijera, como el Rottweiler. Las patas son largas y gruesas y la cola es de inserción alta, no demasiado larga. Número 6. Un perro alegre, enérgico e inteligente. Es una raza sociable por naturaleza. Necesita pasar tiempo con los humanos para estar feliz. Además, se caracteriza por tener una gran energía y valentía. Es capaz de enfrentarse a nuevos retos y aventuras sin dudarlo. Se lleva bien con otros perros y también con los niños, aunque por su fuerza y energía puede ser algo ordinario con aquellos niños muy pequeños, por lo que hay que tener precaución. Su inteligencia destaca notablemente, pero posee cierto grado de terquedad e independencia, así que debe ser bien educado desde cachorro. Número 5. Su pelaje. El Airdales presenta un pelaje doble o dos capas. Una interna que es suave y corta y otra externa que se caracteriza por tener un aspecto ondulado, ser más dura, densa y áspera al tacto. El color aceptado es negro y castaño, los cuales varían en intensidad, pero nunca en distribución. El negro o el gris deben estar ubicados en el lomo y el cuello, mientras el vientre y los muslos poseen una tonalidad mixta. El resto del cuerpo es de color castaño o canela. Número 4. Ideal para cualquier deporte. Por su agilidad mental, destreza física y energía es la mascota ideal para practicar cualquier tipo de deporte canino, bien sea agility, canicross, dot frisbee, etc. Con disciplina y un adiestramiento adecuado aprenderá muy rápido cualquier actividad, lo cual es algo positivo para su salud, pues así liberará su energía y sentirá que tiene un motivo o tarea que cumplir. Recuerda que su naturaleza es cazadora, por lo que necesita hacer algo. Número 3. Su salud. Como dueño responsable, es tu responsabilidad llevar a tu mascota de manera regular al veterinario para que le dé un chequeo y así ir un paso antes ante una posible enfermedad o complicación. Entre las enfermedades más comunes en esta raza nos encontramos con displasia de cadera, problemas cardíacos, enfermedades renales y problemas oculares. También puede llegar a sufrir de torsión gástrica y enfermedad del colon. Su esperanza de vida ronda los 11 a 14 años de edad. Número 2. Sus cuidados básicos. En cuanto a su pelaje, requiere un cepillado diario o por lo menos dos veces a la semana. También hay que llevarlo a la peluquería canina dos veces al año. Cuando vienen las épocas de muda, su barba debe ser limpiada de forma constante porque es normal que se ensucie luego de comer. Por otra parte, la alimentación tiene que ser de calidad y con raciones adecuadas para evitar que sufra distensión del estómago. Lo recomendable es que coma dos veces al día. La educación y socialización temprana es crucial en esta raza, así se evitan problemas de comportamiento cuando ya es adulto. Al principio puede que se muestre un poco terco y no obedezca, pero con refuerzo positivo. Amor y paciencia lo lograrás. Antes de llegar al número 1 y si te ha gustado este video, puedes apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Número 1. No es un perro para todo el mundo. A pesar de ser una raza encantadora, tanto en aspecto como en personalidad, este canino no es apto para cualquier persona, pues requiere de firmeza, atención y sobre todo tiempo. Tampoco es recomendable que un Airdales vive en apartamentos o casas sin jardín, a menos que el dueño se comprometa a darle paseos diarios que sean largos y además tiempo para que practique algún deporte. Esta raza requiere muchísimo ejercicio, sobre todo en sus primeros tres años de vida. De lo contrario podría deprimirse o aburrirse y desarrollar comportamientos destructivos dentro del hogar. Los saludos de esta semana van para Si te gustó este video, te invito a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.